Música Antes que nada quiero obsequiarles ¿Quién llegó primero? Álvaro querido, vení Adelante, ¿Quién llegó segundo? Yo Vení vos también, ¿Quién llegó tercero? Wow, Claudio, eh, están a full Tomá, vos primero Este libro para vos Su playera, si no es tu taller Después la cambiamos Y esto, Claudio, tomá Estos son posavasos y mantados de la comunidad Con esos emoticones Basta para hablar Ese no va Listo, gracias a ustedes Gracias a ustedes por llegar a puntual Gracias, gracias Vamos a empezar Bienvenidos Buenas noches Desde Santiago de Chile A toda la gente que nos está mirando Online Desde YouTube ¿Cuántos? 110 Nos ganaron Bueno, gracias por estar Gracias por estar Vamos a conversar un poquito La idea es a las 10 cortar Luego seguramente Si los ánimos nos predisponen El que quiera Vamos a comer algo Vamos a hacer un taller Práctico ¿Qué es un taller práctico? ¿Voy a hablar yo solo? No ¿Voy a hacer algo yo solo? No ¿Saben que van a hacer cosas hoy? Sí Que se van a tomar fotos Que hay un peluquero acá al lado esperando Paso 3 Bueno, la idea es que se va a hablar mucho Una de las primeras cosas que yo noto en mi trabajo es La gran pesadumbre Si recién hablaba con Con vos ¿Cuál es tu nombre? Con Vero La gran pesadumbre Se dice en Argentina No sé si aquí también El peso que tiene en toda esta situación Por la que atravesás Y hay que empezar a reírse un poco Hay un mapa El mapa de la fase de la ruptura Que yo siempre hablo de la fase de la ruptura Que se subestima Que en la fase 4 de aceptación Yo pongo ahí Que te vas a reír de los cebos de tu ex Y no me lo cree nadie ¿Alguien ya pasó la etapa En la que se ríe de los cebos de tu ex? Dani Acá no ¿Sí? Y no te reís Burrosamente Te reís de lo patético De lo absurdo ¿O no? Bien Así que La idea es que nos riamos un poco Este soy yo Federico Yrigoyen 30 años Nacido en Buenos Aires Siempre en el mismo barrio Barrio Paternal Barrio del Club Argentino Juniors Si les suena Romy Nuestro querido tango Ahí en Mar del Plata ¿Esto cuándo fue amor? Hace Dos años Dos años Hay que actualizarla Yo estaba más flaco Mirá Porque fue antes que construyéramos nuestra casa Con el tema de la obra Por el estrés Nos afectó un poco Bienvenida Buenas noches Algunos de nuestros libros En Amazon Nuestro canal en Youtube Esta captura la hice hoy Acá se ve un poco Creo que casi 64 mil suscriptores Y estos últimos videos Este en Viña ¿Sí? Este es live Desde la casa de Fran Acá llega Chile El Es jueves La primera persona que me recibió Bianca En la casa de Fran Con Romy Vinimos primeramente A un congreso de coaching En Santiago El segundo simposio internacional En el 2016 Fue en Buenos Aires Ahí estábamos Esto fue el viernes Ahí en Viña ¿Cómo se llama ese mirador? Que Ale nos llevó El Cerro Castillo Ahí en Reñaca Acá en Valparaíso Que las rodillas me quedaron ¿Acá? ¿Ayer? Eso fue Esto fue al final ¿Vos ya te habías ido? Ahí en la mesa No quedaba nada Ya Bien Y todo esto Se trata del coaching En definitiva Con Romy Vinimos a un congreso De coaching Estamos estudiando coaching Yo creo que el coaching Te sirve para eso Y a mí me sirvió para eso Me sirvió para animarme A salir de mi zona de confort En México Nosotros estudiamos Una variante del coaching Que se llama coaching ontológico La palabra coaching Es algo genérico Que designa entrenamiento Si hay muchos tipos de coaching Y en México Estuvimos hace poco Me preguntaban Fede Fede ¿Qué te dio el coaching? ¿Qué te dio el coaching? Habla siempre del coaching Y no se trata De lo que me dio ¿De qué se trata? De lo que De lo que me sacó ¿Cómo dicen ustedes? ¿Sacaba rollos? Sí Nosotros decimos mambos ¿Sí? Me sacó muchas creencias limitantes Muchos juicios Muchos mandatos de mi familia Deber ser 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 ¿No te pasa esto con tu ex también? ¿No te pasaba con tu pareja? ¿Qué diferencia hay Entre Esa frase Esto es un asado Y eres el culpable de todo? Es una afirmación Pero un asado ¿Qué más? Un asado Un asado Y otro un juicio de valor Muy bien Viste mi conferencia en México Exacto Miren Dentro del coaching ontológico Hay algo que se llama Actos lingüísticos El ser humano Se recrea en el lenguaje Todo lo que vos habitás Y hoy te contás Acerca de tu pareja Etcétera Etcétera Es un cuento Es una historia Que vos te contás No es que no sea real Es que el nivel de entelequia Y peso emocional Que vos le des Depende de vos justamente Y todo lo que hagas Adelante ¿Cuál era? Un kilo de helado Hay una chica ayer Que ya me dio dos kilos de helado Y todo lo que hagas Lo haces a través de algo Que se llama Actos lingüísticos Dentro de esos actos Encontramos las afirmaciones Y los juicios Vos fuiste muy acertado No es lo mismo Esto es un asado Esto es una charla A Vos sos un egoísta ¿Qué cosas más Les han dicho En la ruptura Y que ustedes Por un momento Se lo creyeron ¿Qué huevada más Te dijeron? Perdón Yo me siento Que el asado Es un carnet Para mirar Sí Eso O esto es una mesa Esto es una mesa Y tú eres La peor de todas Gaby ¿Qué huevadas más Te dijeron? Bueno A mí una vez me dijeron Que era aburrido Aburrido ¿Qué más? ¿Qué más? Que no manches la imagen Que tengo de ti No manches la imagen Que tengo de ti ¿Y a vos, Clau? Parezca yam ¿Qué es eso? Parezca yam Sos una basura No vas a sentar Sos una basura Bueno ¿Yo te puedo dar Un kilo de asado? ¿Un kilo de carne? Sí ¿Te puedo dar un kilo De sos una basura? No A un kilo de basura Sí ¿Pero un kilo De sos una basura? No ¿Por qué? Porque las afirmaciones Refieren a hechos Y los juicios de valor A interpretaciones Ojo con esto Esto parece menor Pero no Vos colapsás Lo que dice tu ex Como si fuera Una verdad revelada Y no lo es No lo es No es que vos Ahora sos el dueño De la verdad O todo te resbala Como dicen los españoles Es que te atreves A ponerlo en duda Te atreves A ponerlo en duda Desafiás Este juicio Si Che, pará Yo no soy El peor de todos Comparado con qué Mirá En qué área de mi vida En qué dominio Comparado con qué Con qué hechos Mi ex puede fundamentar Si no hubiera sido Por tu culpa No hubiera pasado Todo esto Todo esto ¿A qué se refiere Con todo esto? Porque habla muy ambiguo ¿No? Y sobre todo esto Ojo con los juicios Y las interpretaciones ¿Quién lo dice Y para qué? Ayer hablábamos En la casa de Fran Con una mujer Mayor Más grande No me acuerdo El nombre ¿Se acuerdan? Deidi ¿Sí? Y me contaba Que hoy tenía Estaban yendo a terapia Con la psicóloga Con su marido Y hablábamos de esto ¿Para qué crees Que tu ex te dice Lo que te dice? ¿Para qué crees Que te lo dice? Para sacarse la culpa ¿Qué más? Para herirte Para justificarse Para justificarse Y meter el dedo En la llaga ¿No? Ojo con eso Preguntate ¿Para qué me está diciendo Esta huevada? ¿Así me sale bien? El sin Sin B corta ¿No? La hueá Ojo En serio Miren ¿Qué diferencia hay Entre anuncian Que mañana llueve Anuncian Que mañana Cae granizo A Mañana voy a cortarme El cabello ¿Qué más? Muy bien Es un hecho El primero es un hecho Porque dice Voy a cortarme el pelo El otro es un anuncio Es como algo Que puede ser Una probabilidad Es relativo Exacto ¿Qué más? ¿Qué diferencia más hay ahí? Mi ex dice Que soy el peor Y a partir de mañana Clavo el visto Que la decisión de uno No depende de mí Por ahí va En coaching Otro acto lingüístico Son las declaraciones Crea en realidad La declaración Antecede al mundo Vos decís algo Que todavía no existe Mañana voy a cortarme el cabello Mañana A partir de mañana No contesto Fueás Cambia A partir de ahí Cambia Ahora bien ¿Cuál es el compromiso? Ese es el signo de la pregunta ¿Cuál es el compromiso De emitir una declaración? ¿A qué estoy obligado? A cumplirla A ser consecuente No porque se lo debas a alguien Te lo debes primero a vos mismo Ojo con perder Tu propia credibilidad No importa tu ex Primero importa que vos No te sabotees ¿Sí? Aprovechando que estuvimos en Chile Nació con autores chilenos Rafael Echeverría Julio Laya Sociólogo el primero Abogado el segundo Y Fernando Flores Que era un político chileno Exiliado por la dictadura En Estados Unidos En la década del 70 Toman desarrollos teóricos de Nietzsche De Heidegger El filósofo Anemam Y desarrollos teóricos De Humberto Maturana Que es un doctor muy famoso De ustedes ¿No? Algunos no lo conocen Pero otros sí lo han escuchado nombrar ¿Sí? Y toman todo eso Y crean el coaching ontológico Por eso con Romy Quisimos aprovechar Estar en la tierra del coaching Estuvimos el viernes pasado Con los dos fundadores Del coaching ontológico Que fue Julio Laya Y Rafael Echeverría Algunas declaraciones Fundamentales Y esto si quieren Lo profundizan En otra charla Que yo di que está en Youtube Tres claves Para aumentar tu autoestima Dentro de las declaraciones Que crean realidad Cambian Marcan un antes Y un después Tenés la declaración Fundamental del sí ¿A quién le cuesta decir Que sí? Che, ¿querés que te preste esto? No Che, toma este regalo No, no te hubieras molestado ¿A quién le cuesta decir Sí, gracias? Sí, acepto Sí, quiero ¿No te pasó alguna vez? Y de lo contrario ¿A quién le cuesta decir que no? A mí Tenía el sí muy fácil Siempre priorizaba a los demás Me dejaba a los últimos Me generaba mucha culpa ¿No te pasó? No es menor Aprender a decir que no Y te puedo asegurar ¿Quién era que hoy me decía? Hoy me escribía Un chico de Colombia Me decía Fede Me di cuenta Fui a contratar el seguro Para el auto Para el carro Y me atendieron muy mal Y no me gustaba No quería contratar el seguro Con alguien que me atienda muy mal Y antes le hubiera dicho que sí Y le dije Señor No me sirve lo que usted me da Y se levantó y se fue Y me lo contaba súper contento Eso los psicólogos Ahora está de moda decirle Que es ser asertivo ¿No? Es saber cuándo decir que sí Cuándo decir que no Cuándo priorizarte vos Y el no al cubo ¿Cuál es el no al cubo? No 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 El basta Basta Y es algo que yo menciono mucho Entre los suscriptores Decirle basta A todo este show Las primeras fases de la ruptura Que parece que una fuerza sobrenatural Te mueve el brazo Y te hace escribir ¿No? Así ¿No, Álvaro? Basta Pero al principio no lo ves No lo entendés No quiero que me compres la idea Al comienzo Después cuando avanzás En la fase de la ruptura Decís Ah, sí Basta Y así Cansado de todo esto No es enojado Darle el lujo de tu enojo A tu ex Todavía te corre del eje Tengo 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 una duda Como en este preciso instante Tengo una duda Que quiero sacar Antes de que sigas con el curso Dale Mi ex me hablaba siempre Puede llegar a razones Que no creen en lo psicólogos Mirá A mí me gusta No me gusta Hablar de lo que no conozco ¿No? Y todos mis humildes libros Te cuento cosas que yo probé Y lo que recomiendo Es porque lo experimenté Yo leía mucho desarrollo personal Y me cansaba de los libros De 200 páginas de cháchara Y que lo último Era lo valioso ¿No? Entonces te voy muy al grano Por lo tanto Te voy a responder Con un ejemplo mío Yo empecé a estudiar coaching No le dije a Romy Que estudiara No le dije nada 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 Lo que a mí me parecía Que le iba a servir también ¿Ella quería o no quería? No quería Porque ¿Quién soy yo? Para decirle Lo que tiene que hacer Entonces cuando No le dije nada Y tampoco estaba en eso Ella vio Algo habrá visto Después si querés Contestarle a él Que le La contagie El deseo De estudiar lo mismo Y ella un año después Empezó a estudiar lo mismo Entonces ¿Cómo hice yo? Que ella se acercara a Creo que con el ejemplo Siempre con el ejemplo Como el maestro ¿Viste? En el evangelio Y no me quiero poner muy Siempre enseñaba a él Con metáforas Y con ejemplos ¿No? Entonces Y Gandhi decía Sé el cambio Que quieres ver en el mundo Y alguien ayer En el asado decía Vos si eras clavo El de la Ferrari El que tiene la Ferrari afuera No necesita iluminarla Se van a dar cuenta En tu actitud Te van a brillar los ojos De otra forma Y a mí me ha llegado A decir en mi casa ¿Qué bicho te picó? ¿Qué te pasó? ¿Te cambiaron? ¿Viste? O vas ahí Y te lavaron el cerebro Es una secta ¿No? Siempre con el ejemplo ¿Está viendo acá? Miren esto Eso es un iceberg La punta del iceberg Es lo que vamos a repasar hoy La estrategia Siete pasos Para comprobar Qué siente tu ex por vos Pero lo que está Debajo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué creen que está Debajo? ¿Qué más? ¿La base de la estrategia? Todo lo El 90% De la iceberg Que no se ve Ya, pero ¿Tenés la base de la estrategia? Sí, el trasfondo ¿Qué hay de todo? Amor propio Amor propio ¿Qué más? El esfuerzo Autoestima El esfuerzo Disciplina ¿Cómo? Dedicación Y principalmente esto Que es amor propio Dignidad personal Saber decir que no Saber decir basta Luego vamos a tocar La parte de arriba Todo lo que A veces me dicen Fede, probé esto Probé lo otro Yo soy muy pragmático Todo lo que contribuya A que vos mejores Esta parte de abajo Dale para adelante Ponía a prueba Todo lo que te recomienden Pero como yo suelo decir Enfocadamente Un plazo mínimo Y juzgar luego Los resultados No antes Porque antes vas a subestimar Las cosas Nada, esto no es para mí ¿Cómo comprobar Que tu ex ¿Qué siente tu ex por ti? Provocando Que tema perderte ¿Esto me lo escucharon Alguna vez? ¿Algún vivo? Sí, en algún día Ahora sí hice directo Yo decía vivo live Ahora sí hice directo ¿Y cómo provocamos esto? Hay una formulita Si se quiere No soy muy bueno Para las matemáticas Pero Alejarte más enfocarte en ti Igual atracción Intriga Curiosidad Alejarte más enfocarte en ti ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, Álvaro? Alejarte 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 en negrita Alejarte en negrita ¿Cómo? ¿Empira a dejarte más Mostrarte recupera? Sí Que forma parte De enfocarte en ti ¿No? Ahora Ahora esto que a ustedes Escogés un compañero Y con ese compañero Él es A Y yo soy B Y le va a empezar a decir Uno Yo sigo con dos Y él sigue con tres Y después sigue de vuelta Uno Dos Y tres Ok Uno Dos Tres Uno Dos Tres Vamos Listo, listo, listo Listo Un momento Parece fácil, ¿no? Bien, vamos a ponerlo un poco más picante Un poco más de chile Vamos a echarlo Entonces, ahora El que diga uno Va a levantar la mano ¿Sí? Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno ¿Ok? Súmele la mano en uno Bien Hasta ahí Lo veo que le sale muy fácil Vamos a complicarlo un poquito más Ahora, el que dice dos Le va a tocar el hombro ¿Sí? Entonces Vamos sumando Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres ¿Ok? Vamos Yo lo que veo más entrenado Son por este sector Nosotros Nosotros Ojo que con Romy Estuvimos toda la noche Ensayando esto Por último Ahora el tercero Va a ser Va a flexionar las rodillas Entonces Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres ¿Ok? Vamos Listo Ahí ¿Salió? Bien Ahora Chóquenle los cinco A su compañero Y díganle su nombre Un aplauso para ustedes ¿Fue simple? No Parecía simple ¿Y cómo terminó siendo? Fácil ¿Fácil? ¿Luego o al comienzo? Luego Fue difícil ¿Cómo fue Angie? Fue difícil Lo que vamos a ver ahora Parece simple Es simple A mi juicio Pero no necesariamente fácil También me encuentro muchos suscriptores Que subestiman la estrategia Sí, esto es una papa para mí O se desaparecen de los grupos de WhatsApp Durante cuatro días Yo también La gente me contrata Me contrata un mes Cuando se desaparece tres días Uy Este está cachorreando como loco Yo lo respeto Le doy espacio Un día No me contó nada No le escribo El otro día No me contó nada No le escribo El tercer día Che, ¿cómo va? Todo bien Uy, Fede Me da vergüenza escribir Me dice Sí, no Pensé O cuando me dicen Fede No veo la hora Que me contacte Porque ya estoy listo Cuando me dicen eso No estás listo Sí, exacto Y porque Es como lo de la Ferrari No hace falta que lo Que lo diga Ni siquiera a mí Ojo con subestimar Lo que vamos a ver ahora Vamos a hablar de la estrategia Yo soy el premio La historia de cómo yo creo esto Nace el canal La cuento en la introducción De este libro mío Se pueden bajar la muestra gratuita En Amazon Y lo chusmean Algunos les estuve contando Ayer en el asado Sí, yo siempre ayudaba a mis amigos Hasta que en el 2015 Me presentan un desconocido Yo ayudo mucho a esa persona Y regresa con su esposa Y él me da la idea Me dice Fede, ¿podrías escribir un libro sobre esto? Y yo venía queriendo subir videos sobre esto Sobre algo en realidad Y ahí digo No, puedo subir videos de esto Y ahí subo videos Y a los seis meses El canal empieza a despegar Son siete pasos Yo repasé Cuando termino con este amigo Que ahora es amigo mío Digo ¿Qué hice con este muchacho? Un desconocido Porque mis amigos los conocían Un desconocido En once días La mujer lo quiso Casi dice tirar, ¿no? Lo quiso tirar ¿Qué dijiste? No, no Violase bien para ellos O sea, yo también Ojo Y tenemos casos Se han superado En la comunidad Hay casos En cinco días Y no porque Ah, bueno Fue cinco días Porque habían cortado ayer Y fue una rupturita No, no, no Ya estaban separados Hace tres meses Y cinco días Tiene a ver con el enfoque Y hacer las cosas Pongo a repasar Qué hice con él Y anoto en una servilleta ¿Sí? Como No sé El contrato de Messi Ahí ¿Viste? O Harry Potter 1 Que lo empezaron a escribir En una servilleta Y salieron siete pasos No eran ni seis Ni ocho Uy Este soy yo Cuando Romy me pide Que lave los platos Por favor Y este soy yo Cuando tenían pelo ¿Eh? Ahí ¿Cuál es el paso uno? Contacto cero ¿Quién no lo sabía? Todos Bien Muy bien No lo podés hacer Bien Después vamos a hablar Porque él Él tiene una situación particular El contacto cero En el fondo Es una actitud ¿Sí? ¿En qué consiste El contacto cero? No llamarás Ni escribirás Ni visitarás Ni a sus familiares Hay un montón de suscriptores Que siguen siendo estrechos amigos De su ex-suegra No No va Hacete el tonto Discontinúa el contacto Si tu ex-suegra te dice algo Contestale cordialmente Pero A bueno entender Pocas palabras Decimos en Argentina Acá como se dice ¿Sí? Hacete el tonto No espiarás Ni mandarás a espiar La palabra mágica Es indiferencia No es Ni simpaticón Exceso de simpatía Y contactar O cuando te escribes Ser muy agradable Ni estar enojado Pero es normal La fase 3 De la fase de la ruptura Es enojo Luego es Indiferencia Que no te corra de tu ex Yo digo que tu ex Sea la quinta o sexta De tus prioridades Te entra un mensaje de tu ex Vos sigues separando La ropa blanca De la de color Si después le contestás No pasa nada No explota nada Y si no lográs gestionar Tu emocionalidad Yo digo Yo no soy quien Para decirte que no Que no contactes Rompe el contacto cero Pero Fijate que obtenés No tropieces 17 veces Con la misma piedra Aprende Distinguí De esto Se trata el coaching Darte cuenta Para que estoy haciendo Lo que estoy haciendo O es O es O sos Vos Que no paras Un momento Y decís Che para Que estoy haciendo Hasta donde voy a Regalar mi dignidad personal Y el otro día Hablaba Con uno de ustedes Al lleno en el asado Yo no estoy en contra De romper el contacto cero No como Fede Si es el paso uno Yo estoy en contra De romper el contacto cero Cachorreando Que no es lo mismo Llega un momento Donde vos incorporas La estrategia Como una forma De ser De ver las cosas Y da igual Quien contacta a quien Quien dejó a quien Da igual El tema es la actitud El como Ahí ve Hay que elegir Un compañero nuevo De pie por favor Busquen un compañero No Ahora Tranqui Usted Muy bien Ya se ponen de frente Los dos No No va a ser necesario A le cuenta B Y B le cuenta luego A ¿Qué te ha impedido? ¿Qué te está impidiendo? Si es en tu presente ¿Qué te ha impedido Mantener el contacto cero? ¿O qué te lo está impidiendo? Y sobre todo esto ¿Qué obtuviste? ¿Cómo te sentiste luego De romper el contacto cero? Preguntale y contale A tu compañero Chicos Bien Como el chavo En aras de No retrasarnos No vamos a alcanzar Compartir todo Pero me gustaría escuchar Uno o dos No que cuentes el tuyo Sino que me cuentes ¿Qué le impedía A tu compañero En su momento Mantener el contacto cero? Sin dar nombres A mi compañero Lo que le impedía era ¿Qué te contaron? El arriendo El arriendo Claro En realidad Tener el contacto cero Porque tenían Un arriendo en común Y No podían Como él se había ido Pagaban juntos Bien ¿Qué más? El contrato El arriendo Para Lo que podríamos denominar Aquí dentro de La estrategia Como los ceos Decía que Que se extrañaba Que queríamos Con ella Y esa Hizo Con ella Sí Ojo con esta aclaración Me das pie a comentarlo Que el otro te contacte No está bajo tu control Si te contacta Es un tema de él Vos no rompes El contacto cero Siempre y cuando Respondas en modo alfa Que ahora lo vamos a ver Ah, pero no era en modo alfa Ah, perdón ¿Se entiende? Mientras vos tardes en contestar Seas breve Vos no rompiste El contacto cero Lo rompes Cuando vos tomas La iniciativa de contactar O cuando contestas Cachorreando ¿Sí? El domingo Fue el último contacto De mi ex Donde me solicita Que nos Me dice ¿Quieres venir a Tener sexo? Yo espería Que pasaran Dos horas y medio Y me dice Estás 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 Y yo le puse No gracias Porque sabía Que si no Si lo dejaba solo en visto Con eso sugerido Y iba a insistir 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 Exacto Delivery Delivery ¿Qué más? ¿Qué más les impidió Mantener el contacto cero? Acá Ah, sí Que viven en la misma casa Ah, que viven en la misma casa Ahí es cuando el contacto cero En el fondo es una actitud Y sí Si a mediano plazo Seguramente no tenés la posibilidad Hoy de dejar de convivir Pero si a mediano plazo No te lo propones Como una meta Y le metes muchas pilas en eso Ni te recuperás Ni comprobás Ni te de tu ex O sea, es como un limbo Viste Un gris La tibieza Que no está bueno Y no porque te lo diga yo Te aseguro que la persona No se está sintiendo del todo bien ¿Quién más? Dani Los hijos Los hijos también Donde el contacto cero Hay que limitarse a hablar de los hijos Y es una actitud No quiere No colabora Interviene Cuando está conversando Con los niños Y trata de mantener Con los niños Sí, ojo con eso Y el caso peor Cuando no quieren Que veas a tus hijos O ponen resistencia Está muy enojada O enojado al comienzo Que dejar pasar un tiempo Y después Si no yo digo Asesorate legalmente Porque una cosa No tiene nada que ver Con la otra ¿Quién más? El último ¿Vos? ¿Cuál es tu nombre? Nadia Nadia Mi compañero Nunca ha tenido Muchas excuseras No hay dos ideas Había un pin ¿No? Para el que viene Que hasta ayer Escribió Había un pin ¿No? Para entregar Un premio Reámonos Reámonos Está bien Que hoy pueda ser El primer día Ojalá De contacto cero Ojalá Si no ¿Para qué vino la charla? Tranquila Tranquila Hay que ser amoroso ¿Cuál es el mayor temor ¿Cuál es el mayor temor Que encontré yo Charlando con muchas personas? ¿Cuál creen que es el mayor temor Que te ataca Y no te permite Mantener el contacto cero? Es el número uno Sin embargo Yo te puedo asegurar Que empíricamente Es falaz eso Si tiene mínimo interés La persona Valoramos las cosas Cuando no las tenemos Vos valorás a tu ex Porque ahora te dejó Ahora lo valorás Más que antes Y a tu ex Le va a pasar lo mismo Si vos te alejas No si te seguís acercando Necesito convencerte de esto No Seguramente muchos de ustedes Ya fueron y contactaron Y contactaron Y contactaron ¿Y eso lo acercaba más? No No está fundado ese temor En la evidencia empírica Y podés permanecer mucho tiempo ahí Según la fase de la ruptura Que no te entra Y participás en la comunidad Yo soy el premio En los grupos de Whatsapp Que estuve viendo Y preguntás siempre lo mismo Y siempre lo mismo Y siempre lo mismo Y te lo vuelven a contestar Y no te gusta la respuesta No te gusta la respuesta A mí no Fede Yo quiero que me digas Cómo hago Para que mi ex venga Y me toque el timbre ¿Viste? Ahora Acá Si dice el timbre acá Ese es el mayor temor Del paso uno Paso dos ¿Cuál es el paso dos? Redes sociales Usarás las redes Como una vidriera De tu recuperación Cambiarás tu foto De perfil Y portadas Publicarás mínimo Cada tres días Es un músculo Que se entrena Yo no era fotogénico No usaba las redes Ahora lo uso más Para el trabajo Contras a mis face personal Es todo público Pero no subo tantas fotos Pero mínimo Cada tres días Sí subo algo Y como una vidriera De tu recuperación Al comienzo Empezás haciendo todo En función de tu ex Y luego te das cuenta Que hoy por hoy Tengas la edad que tengas 2018 Una persona social Y generosa Se comparte En redes sociales Vos querés compartir La alegría De las cosas Que te van ocurriendo Con tu entorno ¿Sí? Y ahí cuando te das cuenta Que tenés entrenado El músculo De las selfies Y lo seguís haciendo Por vos y tu gente No para que lo vea Me bloquearon Fede ¿Cómo van a ser Para verme Si me bloquearon? De todos lados No subo ninguna foto ¿Para qué voy a subir? ¿Viste? Miren esta foto De perfil Dios Un querido suscriptor Pionero en la comunidad De Buenos Aires Prologuista De mi tercer libro Yo me sorprendí Tanto con su Con su caso Que le pedí Si podía prologar Mi tercer libro Mapas mentales Para recuperar A tu ex Franco Y me dio permiso Para usar sus fotos Miren esto 22 años tenía ahí El peor Es el corte de pelo Bueno Así Modo rebelde Wey Miren esto Ahí sí Mirá vos Mirá Aparte Esto es algo Fue el teléfono Esto es algo Que odio personalmente Y tengo una cruzada Personal contra él Prohibido Sacarte fotos Contra un espejo Selfie Adelante Por favor Otro kilo de helado A los que llegan últimos Otro kilo de helado Salvo que sea Físico Miren esta Para las chicas Creo que es de El Salvador Viviendo en Estados Unidos Bien A y B Incluso los recién llegados Vamos a ponerlo en contexto Cuando decimos A y B Hay que buscar un compañero Que cada vez tiene que ser Un compañero distinto Y vamos a hacer algo Vamos a hacer A le va a sacar una foto De perfil A B Con el celular Va a sacar una foto De perfil A Con el celular De A Y se la van Y tiene que ser parecida A esta Sí, por favor Vamos Salió como esta O como esta Salió Úsenla Úsenla La foto Que le sacaron Ahora Van a galería Editar La recortan un poco Y la publicamos Úsenla Lo más importante es Están a full La están recortando ahora Están bien Bien Si quieren después La terminan de De recortar Pero me encanta Desentusiasme ¿Cuál es el mayor temor Que vi acá? ¿Cuál creen que es? ¿Qué les pasó ahora Cuando hacían esto? Salir mal ¿Salir mal? No, yo no filmo Cuando te veían Eso no ¿Qué más? ¿Qué sentían? ¿Qué les daba? ¿No te gusta? ¿No te gusta la foto? ¿Fue más fácil Es más fácil la selfie O que te la saque otro? Sí, más fácil Saqué una Cuando te puse la selfie Hay personas que son No sé si Como especialistas Sacar la selfie Y cuando ya trato Sacar una foto ¿No resulta? Eso es la práctica Bueno, exacto Yo comprobé Que es la práctica Es un músculo Que se entrena Y a mi juicio Más allá del look Personal de cada uno Hoy todos los celulares Traen doble cámara Y otro error Que él acá No lo comete tanto ¿Cuál es un error frecuente? Cuando sacan este tipo de foto Que miran el teléfono Horrible Miran ahí Y serio Encima No es que justo cuando apretás No sonríen nada No, fatal Por todo eso No va Hoy todos los celulares Esto nació Cuando el celular Traía cámara ¿Cómo se dice? ¿Frontal o posterior? Y el mayor temor Por lo tanto Que yo no te acabe Es esto No, Fede No soy fotogénico No me gusta como salgo En Lima, Perú Que siempre está nublado En Londres Que siempre está nublado Me dicen Fede Lo que pasa es que está nublado Y le digo Cagaste Hasta todo el año nublado Si vos esperás Que sea el día perfecto No te vas a sacar nunca Sacaste fotos de perfil Las subís Y a los cinco días La cambiás La cambiás La cambiás Hasta que entrenaste el músculo Y la que sale linda La dejas La que sale linda La dejas ¿Ok? Una consulta Yo vengo a salir una duda Cuando los hombres Sacan fotos Así como Tú dices Que son físicos culturistas O que tienen físicos Que se sacan las boleras O que se sacan Eso ¿Tu experiencia Le da partido O le da partido Hay dos cosas Si vos sos físico culturista Y forma parte De tu actividad Seguramente O sea En ese contexto Es razonable Si vos no sos físico culturista Tenés un físico Normal O vas al gimnasio Y queda medio forzado Para mí O sea Salvo que tengas Hasta 21 años 22 O cada vez más Capaz ¿No? Cada vez se extiende más Esa barrera Muy de teen angel ¿Viste? Y aparte suben fotos En cuero así De acá hasta abajo Se ve el boxer Todo Y ponen Así En cuero ¿Viste? Nada Nada Sí Te resta Te resta Nada Fotos ridículas No Paso 3 Ya lo adivinaron Este Bueno Cuando yo Hace 3 años Con mi amigo Lo empecé a ayudar ahí Entre esas cosas Uno de los pasos fue Por favor flaco Cortate las cejas Que tenés acá ¿Sí? Y los pelitos Y fuimos a la peluquería Y yo le dije Buscá en la semana Buscá fotos de Brad Pitt O de Beckham O de Justin Timberlake Sí, están siempre a la moda Los tipos Y fuimos a la peluquería Con una foto de Brad Pitt Y le cortó ¿No sabés qué bien que le quedó? Le salgaban como 10 años de edad Renovarás tu corte de cabello Tu ropa también Y lo compartirás en redes Podés poner Reíte de vos mismo Nos estamos riendo Reírse es muy atractivo Reírse de vos mismo Muy alfa Poner una foto después De la peluquería Me equivoqué Y vine a la peluquería Burlate de vos mismo Y para las mujeres ¿Cómo se llama esta actriz? Scarlett Johansson ¿Sí? Me acuerdo de mi amigo Y otros suscriptores Cuando renuevan el vestuario Yo les digo Comprate ropa interior también Dicen ¿Cómo Fede? Si la voy a ver yo solo Digo justamente Es para vos Primero La ropa interior Nueva También es muy satisfactorio Usarla No Fede Si la voy a ver yo solo Y tienen los calzoncillos ¿Eh? El mayor temor que vi acá Está en chileno Me lo leen ¿Qué dice ahí? Eso, ¿no? Y no mirá esta película No, Fede Yo estoy bien así Con el corte de cabello Las mujeres Las mujeres les cuesta Yo no les pido Un cambio radical Que fija ser quien no sos Que se note Las mujeres irán los claritos No sé Un toque Que se note Yo no tengo muchas opciones Aprovechen los que tienen opciones ¿Sí? Entonces, no Eso no va conmigo No necesito No hace falta La ropa lo mismo Ayer hablaba con Álvaro Que él usaba remeras lisas A mí me gusta usar las poleras lisas Bueno, una polera con algún estampado Chiquito No tenés que hacer un cambio 360 grados Un paso que se subestima mucho Y en esta película ¿Quién vio esta película? ¿Quién no la vio? Bueno, después No sé si sigue en Netflix o no Me manda un privado en Messenger Y le paso La tengo yo en Dropbox Y le paso el enlace Es hermoso el proceso De transformación personal De protagonista ¿Eh? Miren esa película Ahí ve Quédense dónde están Tomen algún compañero De alguno de los costados Y pregúntenle ¿Ya renovaste tu look Y tu vestuario O qué te lo está impidiendo Y cuándo declarás Declaraciones Honrar Que actúan en consecuencia Estamos ¿Algún compañero no renovó Un poco su look Y su vestuario todavía? ¿Algún compañero no renovó? Sí ¿Sí? Algunos que todavía no renovaron ¿Qué se lo estaba impidiendo A tu compañero? ¿Vos? No, no sabemos Que era de él No hay que preguntarle No sabemos que era de él Esa parte de Itala ¿Qué te decía tu compañero? ¿Qué se lo está impidiendo? ¿Qué se le impidía? Presupuesto Presupuesto Esa es muy frecuente Y de vuelta Nosotros decimos remera Estos camisas Remera, polera Una polera nueva Para salir el sábado Nada más Una Y a veces me dicen No tengo plata Fede Sí, tenía plata Si estás comiendo Estás hablando Si tenés internet Para conectarte a la comunidad Tenés plata Para una polera No te compres Tus propios cuentos Distinguí Que lo que te está contando Es una boludez ¿Dónde está tu compromiso? ¿En querer hacer Que las cosas pasen Y comprobar Lo que siente tu ex Y sentirte mejor O es más cómodo Es más cómodo Seguir victimizándote Que no tengo dinero Y la vida me engañó De mi mamá Pobre mi mamá ¿Eh? O pobre Dios Ahora vamos a hablar de Dios ¿Quién más? ¿Qué te lo impedía A tu compañero? Acá Bueno No hay que dar referencia ¿Por acá? Sí Sí Que hay una renovación Del vestuario Pero del look no Porque hay una comodidad Y un gusto Por su grupo O sea Bueno Eso está bueno ¿No? Eso está bueno Yo antes te dije Llega un punto Donde da igual Quien rompe el contacto Cero o no ¿Qué se le impedía a él? No A él Ah bueno Da igual Quien rompa el contacto Cero o no El tema es la actitud Si vos genuinamente Sentís Che No me hace falta El corte de pelo Pero genuinamente Vos estás cómodo Buenísimo Si vos remotamente El tema es Si no Me das fiaca ¿Cómo es acá? Me da fiaca Me da pereza Me da fiaca Y está bueno Que lo repienses ¿No? Me da lata Eso es mexicano ¿Sí? También Ángel Una cosa es renovar el look Pero ¿Con qué look me quedo? ¿Ok? ¿Con una manera casual? Por lo menos Por mi tipo de trabajo O por una manera Ya un poquito más formal Si te sientes cómodo De repente con los dos ¿Me explico? ¿Y qué opinan ustedes? Yo pienso que depende del día Exacto Depende del contexto Yo no tenía muchas cosas que hacer Pero el ti como Había acomodado Vestirme para hoy Mañana ya veré Que hago Y mañana Exacto Voy a hacer Yo pienso Yo pienso Lo que entiendo Desde este paso Es que no te están pidiendo Que cambies de look A un estilo específico Sino que te están pidiendo Que le de este paso De cosas De una luz nueva De una renovación A tu luz dentro De lo que A ti te acomoda ¿No es que tengas que cambiar de look? El mínimo Si vos querés cambiar de look Por completo Bienvenido sea Pero que no sea forzado Que vos no sientas Que estás fingiendo un papel Si querés cambiar de look Cambiá Pero después depende del contexto Gus En mi experiencia personal A mí me gustó hacer El cambio de look En un momento Pero En otro momento Yo fui Y bueno Hice una buena inversión Con fe Alta ropa Una Zapata De todo Y el resultado De verdad Fue muy bueno Y perdóname Fue muy bueno En cuanto a vos ¿Qué sentiste? No O sea Para mí Fue espectacular Pero Yo siento que Algunos de los cebos Que vinieron después Fueron así Resultados directos Del cambio de look Si Quiero hacer esta salvedad Puede ser que ocurra Si Claro está La estrategia Es un camino solo Y simultáneo Ahora De vos verte distinto Y que tu entorno En el trabajo Te digan Che parece Cinco años menos No les pasó Eso Eso Y el buen feedback positivo De tu entorno Es que vas por buen camino Quiero chequear algo más Los que no habían podido Hacerlo todavía Declararon cuando hacerlo A fin de mes A fin de mes Un mes Impreciso Hoy estamos A fin de mes Hay un peluquero Acá al lado Bueno Y les quiero hacer Una invitación En coaching Se trabaja mucho Con lo que es un buddy Buddy es un compañero Quédense en contacto Luego en el break Pásense el teléfono De este compañero Que declaró Fechas más o menos precisas Y háganle un seguimiento De buena onda Tres días antes del plazo Y che como va Ya pediste el turno En la peluquería Háganle un seguimiento Está bueno trabajar en equipo Además Es como vos te comprometes Ante el otro Paso 4 Hay una parte La vida social activa Que se omite El nombre del paso Que es vida social activa Y rasgos alfa No es una vida social activa Fingida Yo no te digo Sé bueno con los niños Para que los finjas Sino porque es muy generoso Altruista Es muy atractivo Y además te da mucha alegría La energía de los nenes Por lo menos yo así lo veo Con los animales El otro día leí una frase Que una sociedad Se puede juzgar una sociedad Por cómo trata a los ancianos Y a los animales Entonces los rasgos alfa Son una consecuencia De la vida social activa Si vos te abrís a los demás Vas a empezar a cultivar Rasgos alfa Generosidad Apertura Amabilidad Los budistas dicen Que la felicidad Está en ser amable Ante todas circunstancias Ser amable y compasivo Y dicen que llegas a la felicidad Sí, concuerdo en parte con la idea ¿En qué consiste vida social activa? Vas a reflotar A tus familiares A tus amistades Y vas a iniciar un hobby O redescubre una pasión Familiares Todos los bautismos O bautizos Se dice acá Bautismos Asados Parrilladas en familia El cumpleaños de tu tía Esa tía que Anda Anda El cumpleaños de la tía Anda Ponele ganas A veces Eso a mí me pasó Con mi familia La familia Mi pareja Que escuchas cada cosa Y vos decís ¿Qué hago acá? Y el otro día me permití Estábamos en un asado familiar En un feriado Me permití Dije ¿Quién soy yo? Para juzgar que lo que dicen Mis papás y mis suegros Es una huevada Y me permití escuchar Y fluir No juzgarlo Y pude disfrutar De un asado en familia Que hace mucho tiempo ¿Sí? Permítanse Volverse más familiares Amistades Fede No tengo amigos Comunidad Los grupos de WhatsApp por Ciudad Surgieron por eso Y reflotarás Además los amigos Que ya tengas actualmente Es una cuestión estadística Yo sé que a cierta edad Tenés menos amigos Entonces Si vos le escribís a uno Probablemente no pueda Escribile a cinco Y uno va a poder Si no tenés cinco Escribile a ocho personas De las cuales cinco sean Amigos que hace mucho Yo no ves Y séle sincero Che loco ¿Cómo va tanto tiempo? ¿Sabes qué? Hace mucho que no nos vemos Hacés algo este fin de semana Toma la iniciativa Y a cinco Le decís eso Uno te va a decir que sí Y después si te repregunta Y muestra interés Sile sincero Sí, estoy pasando Por un momento medio flojo Y me di cuenta De que quiero volver A cultivar mis amistades Siempre anda con la verdad Nunca va a fallar Si toma la iniciativa No esperes que te inviten Pasa mucho entre los suscriptores Que esperan Que los inviten Y después Se unen a la comunidad Grupo WhatsApp Organizan algo Los invitan Y tampoco van Hasta ahí llegamos Más no podemos Y reflotar un hobby Una pasión Esta parte Todos le corren la coma A la estrategia Da una pereza No, Fede Una vez por semana Una hora Una vez por semana Una hora No te pido más Y no lo juzgues antes Porque lo vas a subestimar No lo vas a hacer Dejate sorprender Por lo que te genera Luego de comenzar Un hobby El coaching ontológico Tiene dos principios Uno es No podemos ver Cómo las cosas son Todo lo filtramos A través de los sentidos Biológicamente Por lo tanto Vemos las cosas Como las ¿Sí? Ahí es que es todo Tan relativo ¿Sos un egoísta Porquería? ¿Cómo? ¿Cómo lo fundamentás? Y el segundo Es que No solo actuamos Como somos Sino que somos Como actuamos La acción En sí misma Genera ser O que Andar en bicicleta Sin ruedita Aprendes a andar No leyendo un libro Nadar Aprendes tirándote A la pileta Fede ¿Qué tiene que ver Que comience yoga Una vez por semana Con recuperar a mi ex? No me lo vas a creer Andar yoga Date la oportunidad La primer clase Suele ser gratis Andar karate A kung fu La primer clase Suele ser gratis He ido a clase de karate Y fíjate Cómo te sentís después Andar zumba La suscriptora Que comienza en zumba Me dice Fede Durante la clase Te sentís espectacular Y después la clase también Una vez por semana Una hora Esto es lo que hicimos Anoche Hay Al lado Quédense donde están Pregúntale Que tiene planeado Para mañana Y el fin de semana siguiente Y si usa Agenda Se dice acá Si usa agenda Usen el Google Calendar En el celular Y agéndense las cosas Si no te vas a olvidar Agenda Antes de saludarlo Por cumpleaños Pregúntale Que va a hacer Y pregúntale Que hobby realiza Y si no Que se lo está impidiendo De comenzar Vamos ¿Bien? A ver Te lo imagino Que tienen planeado Para mañana Todos contestaron Lo mismo ¿No? ¿Sí? Y el fin de semana siguiente Tu compañero Tenía algo Para el fin de semana siguiente Yo tengo Semana siguiente ¿Cuántos tenemos amor? El sábado 8 Sábado 8 Al mediodía Romy hace un asado En casa Que despide El año Con sus compañeros De coaching Y el sábado a la noche O sea Voy a cocinar al mediodía Y cocino descorrido A la noche Yo hago un asado Con un grupo mío De marketing Y de consultores ¿No? ¿Qué tenía tu compañero El fin de semana que viene? Nada ¿Había muchos nada? ¿Quién dijo nada? ¿Qué compañero dijo nada? O sea Tu compañero dijo nada Bien ¿Quién sí tenía algo El fin de semana que viene? ¿Qué tenía tu compañero El fin de semana que viene? Cumpleaños Cumpleaños ¿Qué más? Ver a sus hijos Ver a sus hijos ¿Qué más? Trabajaba Trabajaba Ver a sus hijos ¿Y tenía algo planeado Con sus hijos? ¿O tiene algo en mente? ¿Qué más? Toca En un grupo En un grupo ¿Qué más? A salir a A salir a A salir a A salir a Peregrinación 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 Con su grupo Que es su cópita ¿Sí? Bien Qué lindo ¿Qué hay? ¿Qué tienen para hacer? ¿Cómo que nada? Hay un evento importante En Madrid ¿Qué pasa en Madrid El domingo 9? Dos equipitos Exacto Juega Boca River Finalmente Si la barra brava No viaja hasta Madrid Se juega ¿Eh? ¿Y qué hobby? ¿Algún hobby realizaba Tu compañero? ¿Alguna actividad Extralaboral Una vez por semana? ¿Cuál? Baile Baile Qué lindo ¿Cuál? Gimnasio 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 Y de agrupar En el gimnasio 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 ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Gimnasio 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 Ah Painball Le decimos nosotros No, no El painball Con pintura Y te marcan El airsoft Disparan balines de goma Y te llegan Y tú tienes Que Correcto Y decir Quemado Quemado ¿Qué más? ¿Alguna más? Fútbol con amigos Fútbol con amigos Y si no tenía ningún hobby ¿Qué se lo estaba impidiendo? ¿Qué dice que se lo impide? ¿Por qué no lo hace? Dítero Que no anda el carro ¿Qué qué? Del carro No anda el carro Desgarro Ah, desgarro Perdón ¿Qué más? Falta de tiempo Falta de tiempo Falta de tiempo Esa es la de manual No tengo tiempo, Fede Una hora No está mal Que vos digas No tengo tiempo No está mal Tema es que vos No hagas un momento A parar Y preguntarte Realmente no tengo Para separar O si no ¿Qué me estoy conversando Para que me haga decir No tengo tiempo? ¿Qué más? ¿Qué se lo impedía? Tiempo Desgarro ¿Dinero? ¿Alguno dijo dinero? ¿Qué más? Bien Sí ¿Cada actividad que uno realice Como vida social activa ¿Es recomendable subir las redes sociales? O sea, como historia ¿O...? Como quieras Facebook Ahora todas las redes tienen lo mismo ¿Viste? Ahora YouTube Esta semana tiene historia YouTube también Instagram Estado Whatsapp Todo lo que vos uses Usalo Nadia También El tema de Las municipalidades Generalmente tienen un montón De actividades Sí Gratuitas Centros culturales Muy bueno eso En Buenos Aires Te bajas aplicaciones De la agenda cultural De la ciudad Está Otra aplicación muy buena Se llama Mirap Mitap Es muy buena Trae O sea Publican actividades De cosas que a vos te gustan Vos marcas favoritos Y vas a Correr a la montaña Con otra gente Que le gusta correr a la montaña Hay actividades gratuitas O pagas muy económicas ¿Cuál es el mayor temor Que yo no tengo en este paso? No tengo amigos Como les dije antes Esta excusa se acabó Cuando creamos los grupos Basar por ciudad Y cada vez que me encuentro Un suscriptor Que me escribe por privado O alguien Que fue en mi ciudad No hay grupo Le digo bueno Crealo Pásame el enlace Yo lo mando por privado A la lista de fusión Y también compartieron En la comunidad Yo soy el premio en Facebook Y se acabó esto Y bueno Ustedes son testigos de esto Lo que se genera Y ayer en la casa de Fran Con vecinos de tu ciudad Pero que son desconocidos todavía Compartiendo un tema en común Se genera una hermandad Muy linda Así que esto se acabó Y miren esta película Por favor También el que no No sepa dónde verla Fran Te voy a pasar los enlaces Y vos los pasás El que no esté en el grupo Whatsapp Se puede sumar Sí señor ¿Alguien la vio? Sí A mí me hace reír mucho Te cambia Te cambia Te cambia Y encima Cómo está él Llorando dos Hace tres años Había roto con la ex Y después lo que pasa Con la ex en el aeropuerto ¿Se acuerdan de esa parte? Bien Entonces ahora Nos vamos A un break De diez minutos Vamos a comer algo Vamos al baño Y volvemos en diez minutos Cuando escuchen música Bien Me olvidé mencionarles Le pedí a Fran Que lo mencione Lo de la Teletón Para los que están online La Teletón Es una Como Se hace aquí en Chile Donde recaban fondos Para apoyar Ciertas causas infantiles Yo les había traído Las poleras Para regalárselas Pero me gustó Que ustedes puedan colaborar Para llevarse la playera La playera es en México La polera Y luego Fran me dice Está abierto toda la noche Eso se puede ir a depositar Empieza hoy Por favor les pido Que colaboremos entre todos Tenemos unas playeras Que quedan muy poquitas Como la que tiene él Como la que tiene Álvaro Y quedan dos libritos míos ¿Ya nos quedan? Bueno, gracias a quienes los tienen Para colaborar Me gustan mucho Esas causas ¿Sí? Y los posavasos Eso yo tengo en casa Son unos posavasos Posavasos imantados De la comunidad Con cuatro emoticones Ese es el lenguaje Nuestro Nuestro ¿Ok? ¿Sí, Nadia? Posavasos imantados ¿No? Cuando no hay nadie Los imantadas Cuando viene alguien Los usas Vamos Seguimos ¿Los tengo? No, no los tengo Así que vamos a hacer algo No, no, no Buenísimo Porque esto está previsto Que cuesta volver ¿No? Comimos Estamos alegres Y ya cuesta Volver a enfocarse Por lo tanto Vamos a hacer algo Para volver a estar presentes Aquí ahora Les voy a pedir Que se paren Se pongan de pie Vení amor Por favor Levanten el pupitre Esto de la madera Ah Así La den vuelta por completo Que no estorbe O bueno Dejala así Dejala así Dejala así Y en el lugar donde están En el lugar donde están Primero vamos a hacer esto Vamos a acompañarme Vamos a hacer una breve relajación Ustedes invítenme a mí Dale No Y ahora Usamos el tobillo derecho Lo relajamos El tobillo derecho Ahora relajamos El tobillo izquierdo Respiran profundo Los hombros Despacito El cuello Ahora todo el cuerpo Y ahora así como están Al compañero del costado Masajitos Date vuelta Masajitos Al compañero Manito Manito Despacito De vuelta Masajito Y ahora cambia Y ahora cambia Haceme Haceme Y listo Volvemos Esta era la intención Yo no sé si será real O es un fotomontaje Es real Bien Nos quedamos Antes del break En el paso número 4 5 5 ¿Cuál es el 5? Responder en modo alfa Responder en modo alfa Recibirá cebos y testeos Recibirá cebos y testeos Si vos haces los primeros 4 pasos Enfocado y a fondo Es muy probable Yo no te lo puedo garantizar Vos no lo sabés Yo no lo sé si va a ocurrir Pero es muy probable Que te ceben y te testeen Acá alguien lo cebaron y lo testearon ¿Qué es cebar y qué testear? Cebar Cebo viene del cebo para las ratas Es como una trampa ¿Sí? Es todo lo que va a hacer tu ex Por defecto O sea por default Luego la ruptura Todo lo que va a hacer Por default tu ex Para comprobar que seguís muerta a sus pies Y los testeos ¿Cuál es la diferencia entre cebos y testeos? ¿Directo e indirecto? El cebo suele ser por whatsapp Por redes El testeo es en persona Es un poquito más Un nivel de inversión ¿Sí? Entonces vas a recibir cebos y testeos El famoso El cebo 1.0 ¿Famoso cuál es? Hola Hola ¿Cómo estás? De manual Ahora vamos a ver Entonces ¿Cómo contestar? Vas a demorar en contestar Regla número 1 de whatsapp ¿Demorar cuánto tiempo? 1 hora y media 1 hora y media 2 por cada línea de texto Hola ¿Cómo estás? A las 2 horas Manito ¿Y cómo estás? Y te vuelven a preguntar Bueno ¿Y cómo estás? Ahí el error frecuente Es contestarle enseguida Porque no Fede ya esperé 1 hora Ya esperé 1 hora y media No Es cada línea ¿De qué te previene? De caer en una conversación fluida De caer en una conversación fluida Ya sabió lo de los videos Breve Pocas palabras Y alternando palabras y motricones No usando las dos cosas juntas ¿Y tu respuesta favorita cuál va a ser? La no respuesta Este, sí Este, el visto Si te llaman por teléfono No atiendas a la primera vez que te llaman Rey, 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 rey No atiendas Si te vuelven a llamar a los 5 minutos O a las 2 horas Pero en el mismo día Por lo tanto Si atendes Comiendo algo Métete lo que tengas cerca en la boca No, Fede Queda muy grosero No queda grosero Es indiferencia Ya no es la reina de España Quien te llama Ni Trump Ni G20 ¿Sí? Es la quinta o sexta de tus prioridades Y vos estás comiendo algo Y escuchás Lo que tengas para decir Dicen Hola, ¿cómo estás? Nadia Bien, bien, bien Me estoy comiendo un 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 completo En México dirían un taco Me estoy comiendo un punch Un choripam Estoy comiendo un completo Y él está esperando Golías Bien, bien Me estoy comiendo un completo ¿Y tú? Y no le preguntás No, Fede Somos muy mal educados No Escuchá para qué llamas Y te vuelve a preguntar Lo mismo que por WhatsApp Te lo hace por teléfono Bueno, ¿y cómo estás? ¿Y vos qué haces? Si él repite el cuentito ¿Vos qué haces? ¿Vos repetís el cuentito? Bien, bien Te dije que bien Ah, bueno ¿Quién lo más probable Que te diga después? ¿Cómo? Exacto Te dice Ah, noto que no querés hablar Bueno, no sé ¿Querías algo? ¿Para qué llamabas? Pregúntale Ah, bueno Evidentemente No tenés ganas de hablar Bueno, escúchame Me agarraste ocupado Estaba haciendo cosas No sé Plaga No vemos Y colgás la llamada Colgás la llamada Te llaman Interrumpiéndote En vivo Ocupando tu tiempo Y hablar como si No hubiera pasado nada Tu ex Te va a asallar Tu dignidad personal En la medida Proporcionalmente Directamente Proporcional A cuanto vos se lo permitas Es así de simple No, porque él me hace Vos te dejas hacer Vos te dejas hacer Y si te lo cruzas En persona En el trabajo O tienen hijos Vas a hablar de hechos No de subjetividades Vas a hablar de trabajo Cosas del trabajo puntual Si trabajan juntos Si tienen hijos Son los temas de los hijos Y de hechos Por ejemplo Vos tenés hijos Y hay que llevarlos al médico Hablas de eso Y si vos llegaste tarde A llevarlos al médico Y tu ex te dice Che, sos un irresponsable Porque llegaste tarde Vos no le contestás Si es algo subjetivo Más o menos fundamentado Pero vos no querés entrar En la disputa A veces me dicen Fede, ¿qué tengo que hacer? Dejar de hacer lo que estás haciendo ¿Qué tengo que contestarle? No contestarle Mirá cómo me trata No recojas el guante de la pelea Tu ex quiere comprobar Que te sigue teniendo a sus pies Y todo lo que sea Desequilibrarte emocionalmente Le alimenta el ego Y no digo que sea mala persona Tu ex no es una mala persona Funcionamos así No sé, con Romy No inventamos la psicología humana Le pusimos nombre Y funciona Y yo me sorprendí Cómo funciona en todo el mundo Japoneses, suecos Porque latinos Ahí trabajando en todo el mundo Entonces un latino ¿Quién fue que dijo? Ayer alguien me contó Que no vino hoy Que tenía a su Un ex chileno Viviendo en Francia Y estaba con un francés O sea Y hay latinos Colombianos En todo el mundo ¿Hay alguien de Colombia acá? Vos sos de colombianos Y de Venezuela También venezolano Por todos lados Gaby ¿Tu ex es colombiano O chileno? Chileno ¿Viste? Bueno, así En todos lados Y yo me... Musulmanes Chicas colombianas Trabajando de traductoras En Jordania Que me fede Tengo un ex musulmán Dos mujeres El tipo Tres mujeres ¿Viste? Si vos la podés solventar Si vos la podés solventar Podés tener las mujeres Que quieras ¿Viste? Si vos las podés mantener Y bueno Y la estrategia funcionaba Con un choque cultural Muy grande Turcos En Turquía ¿Pero por lo que sabes Tampoco se contestan ¿Y tú nunca Hay que conquistar Cuando a uno le preguntan Bien y tú Eso no Nunca decir bien Solo decir bien En vez de Sí Nunca Miren este ejemplo Feliz Día de Acción de Gracia Muá Muá Que ahora hace poco Muchos países Acá se festejan o no En Argentina tampoco Si en Estados Unidos Feliz Día de Acción de Gracia ¿Qué se contesta ahí? No Nada Te lo puso porque fue una excusa válida Para ver cómo reaccionabas Acá a ver si alcanzan a leer Miren las fechas 30 de septiembre del 2018 Le llegó este mensaje Yo hace unos días Antes de venir a Chile Pedí en la lista de fusión Que me compartan Captura de pantalla con Cebos No sé si le llegó Para recopilar esto Y hoy lo estuve editando 30 de septiembre Miren lo que le mandó Tres puntitos Y él Tres horas después No me acuerdo si es él o ella Signo de pregunta En realidad Podría no haberle puesto nada Pero bueno No estuvo tan mal Pasan ¿Cuántos días son? Diez días más Hola fulanito Tanto tiempo ¿Cómo estás? No te mando por nada en especial Solo quería saber cómo estabas Cebo 1.0 De manual A la 1 de la tarde Una hora después Se le pone muy bien Las dos cosas juntas No O muy bien O carita nada más Me alegro Quisiera hablar con vos ¿Estás ocupado? Ahora Sí Estoy ocupado Sí Nada más Y se corta Hasta 16 días después Hola fulanito Te quería contar Que por suerte Ya terminé de pagar el equipo Así que muchas gracias ¿Para qué carajo me lo contás? ¿Viste? No sé Y él 40 minutos después Ya poco tiempo Le pone perfecto Y acá comete acá Se da vuelta la tortilla Acá él le referencia No sé cómo se llama Esta función de WhatsApp Cuando vos Indicas el mensaje Estás contestando ¿Cómo? Citar ¿Ves? Él está citando este Del 10 de octubre El 26 de octubre Ya está fuera de contexto Pero él no aguantó ¿Por qué no aguantó? Entiendo yo Porque él le puso ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? Sí Que estuvo muy bien Y acá ¿Qué tengo que hacer fe? ¿Tengo que proponerle yo Después de hablar? Esto era por el mismo tema De que quería hablar No No tenés que preguntarle vos esto Tu ex tiene que volver A pedir hablar Si no lo pide Vos no tienen suficiente Interés Estás fuera de Contento Ya fue Y vos quedaste en Argentina Si dice Quedaste pagando Vos quedaste en Opside ¿Cómo se dice acá? ¿Entendés? Acá se dio vuelta la tortilla Y esto es No tensar la cuerda Cuando vos le tenés que ganar En paciencia a tu ex No vas a superar un cebo solo Este está 8 puntos Superado 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 Y ya en la cuarta Cuarta bien Quinta la cagó Le tenés que ganar No vas a Son muchos cebos Más o menos No sé cuántos Pero no son tres No son cuatro ¿Esto era por el mismo tema? Sí Mentira No era para el otro Para decirle que ya había pagado el equipo Era para otra cosa Sí, ya pasó Y él encima le contestó Ok Tres minutos después No aguantó Tres minutos después La hora y media Se fue a la mierda La consulta Y cuando son audios Utilizan al hijo Al hijo A la hija Jamal Pero tenía que estar en el hospital Llámame a la guardería Y me dicen que no había ninguna reunión Pero si hay una fiesta El 15 de diciembre Entonces Yo le digo a la bebé Mamá Después tú y yo nos encargamos No te preocupes Tu mamá te preocupa No me lo hagas de tu mamá Entonces ella llegó Y como la tengo bloqueada Me escribió por el correo Diciéndome Que nuestra hija Que quedamos maduros Para que yo Como siempre le respondía Pero él no le respondía En el caso de mandar Otro correo Y otro correo Ahora vamos a ver de eso Sí Usan el chantaje Y si no hubiera hijos Jamás le envíes audio A tu ex Que no escuche Tu dulce voz gratis Y si hay hijos Te van a manipular Y te van a chantajear Si hay una agenda Un régimen de visita establecido Te lo vas a botear Acá a ver si se alcanza a leer Buen día Cómo estás Cómo querés hacer hoy Con el gordo Con el hijo Querés que lo busque Cuando salgo del mercado Tipo 15 Le pone carita Mejor a mediodía Anoche durmió mal Estaba calentito Yo no estoy a favor De los diminutivos Por más que sean tus hijos Es como muy dulcecito Muy tiernito Dale Salgo a qué voy para allá Ah El remedio del gordito Otro diminutivo Está en su Asientito Cachorrito No te olvides de ponerle Yo me olvidé de su patilla otra vez Carita Muy simpaticón Él pone Durmió Y él Cuatro emoticones repetidos Es mucho Es redundancia Lo sumo a uno Y en realidad El error frecuente Es creer que siempre Hay que contestar algo A mí la gente me dice Fede no Pero yo le contesté En modo alfa Y tardé Una hora y media después Pero no siempre Hay que contestar No siempre Recuerden que Tu arma preferida Va a ser el visto Miren este 22 de octubre Hace un mes Hola Quería decirte Mucha suerte Mañana Espero que sea Un inicio muy padre Sarasa Sarasa Ya sabes Que cuentas conmigo Si en algo puedo ayudarte Aquí estoy para ti No se lo dijeron Esto alguna vez Si me dejaste Y me decí Que cualquier cosa Cuente contigo Es una contradicción Y a quien le hablé De contradicción No hablé en vivo En el break Que me dicen Es normal Fede Que me digan esto Si porque son una máquina De incongruencias Y vos te las crees Vos decís Fede entonces todavía me quiere Porque me dice esto Si no no me lo diría Entonces le contesto Viste Te volvés antropólogo Y mirá que chorro Le escribe Hola muchas gracias Me sienta muy bien Que me lo digas De veras Ya te contaré Genial Que tal Como me fue Si no te incomodo Ahí excusándose Pidiendo permiso Me dio gusto De tu proyecto Blah Este lo vamos a borrar De la lista de fusión No aprendió nada A ver que no había el número Ahí después lo voy a buscar Miren esta nueva función De whatsapp Que el otro día de Viña Grabé un episodio Ya era hora de grabarlo ¿Qué significa? No significa nada Es lo mismo Se apropian de cualquier avance tecnológico Para cagarte la vida Mirá este Mirá Y después siguió No le bastó El mismo día Que no sé cuántos días Después siguió Y mirá los minutos Y ahí si uno lo responde Lo más seguro Era para vos luchar Porque está mandando Muchos archivos Ah era una foto Para vos Sí, sí, sí Eso es típico Ah fue por error Mirá esto Eres la peor persona Que conocí en serio Te lo juro No puedo creer Todo lo que vi Hoy en serio Rompiste mi corazón Esto vale aclarar Que ella o él O sea la que está escribiendo Fue el que dejó A la otra persona Y dice que vos le rompiste el corazón ¿No? Dice eres un mentiroso Espero que mañana Podamos hablar en serio No vayas a botar la pulsera Porque ella le devolvió una pulsera Esto hablábamos En los juicios De interpretaciones de tu ex Que vos seas la peor persona Y en la primera fase De la ruptura Te lo crees Y te duele Y te pega Que vos le rompiste el corazón Acá se te produce un ACV Un accidente cerebrovascular ¿Qué significa esto? Fede ¿Qué es yo? Estás ahí ¿No? Y Fran en Chile Le daba una Fran, 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 Fran Eres un mentiroso Este Esto me suena Debe ser de Colombia ¿No? Por la Se fue A las 8 y 50 de la mañana Se ve que vio en tus redes Que estuviste en el cine Ponen Te fuiste al cine Contestó bien Tardó Muy pronto ¿Con quién? ¿Qué cajo te importa? ¿Con quién? Con una compañera Al minuto Del trabajo Sí, claro Le dice Sí, le dio muchas explicaciones Ponerle que esto sea cierto No, sin doble sentido ¿No? Que pase algo en esa compañera Que por eso vos estás aplaudiendo No, aquí es el maestro de los cachorros Ah Y le pone Sí, claro Desconfiando No tiene derecho Esto es un cebo ¿Cuánto? ¿Número cuánto? 2.0 2.0 Es un planteo Un reproche Un reclamo Mirá ahí Hola Aún sigues sin poder hablar Carita No le contesto No sabemos cuánto tiempo después Bueno Creo que sigues con tu cambio de actitud Que actualmente ya no logro comprender Porque dices un montón de cosas Y actúas de otra manera Te acusan de lo mismo que hacen ellos ¿Sí? Te acusan de lo mismo Pero si en realidad Se debe a tu nueva relación Bueno, eso porque la acusa De que ya está con otra Esto, miren Porque él venía diciendo un montón de cosas Que quería regresar o lo que sea Se encontró con nuestros videos o algo Y él cambió Y empezó a actuar de otra manera Y ahí te lo reprochan Porque si vos venís cachorreando mucho Fede, ya está todo perdido No El cambio es muy notorio Te juega a favor si te pones las pilas Y dice ¿Se escucha amor? Solo quería decirte un par de cosas Pero veo que ya no se puede hablar contigo De todas formas no perdí nada Intentando Y esta es buenísima La usan siempre Hay un video Tu ex te amenaza Cuídate mucho Y que dale con todo Un abrazo Bye Este cuídate mucho Es como una falsa despedida Acá el cachorro se desespera No, no Pará, pará Sí, estoy bien Hablemos Sí, tú estás trabajando Porque Lo asusta esto No te lo creas Te vuelven a escribir Te vuelven a escribir Esto que es Medicinger debe ser Me dio rabia Hoy Que te vi en serio No te reconocí Pensé que la última vez Que habíamos hablado Habíamos quedado en buenos términos Acá te dan clase de moral Vos me tenés que seguir prestando atención Las veces que yo quiera No sé por qué me evades En serio Así no me creas Siempre vas a hacer algo especial En mi vida Que dulce Que dulce que sos Cebo número cuánto 3.0 Este es lo que lo convierte Hasta acá es un cebo 2.0 Este es 3.0 Ahí también Ahí te Primero te dan el palazo Y después te dan la caricita ¿Viste? Y ahí el cachorro Queda desconcertadísimo Y este es cebo 3.0 De cañón Hola, ¿cómo estás? Muñeca Haciéndose el langa ¿Cómo se dice acá? Canchero Siempre en mi mente Y un audio que esta persona Cuando nos mandó la captura No lo había leído todavía No lo había escuchado Muy bien Cebo 3.0 Hola, feliz día Feliz día si es en Colombia En Venezuela, ¿no? Sí Aunque ya no somos más Julián y Olga No sé, era un equipo Siempre voy a reconocer en vos Al ser maravilloso que eres Que Dios te llene de paz Ahí, pobre Dios Y de bendiciones Yo sí te quiero mucho Pero me dejaste Y le contestó muy bien Vamos Dios todavía Le contestó muy bien Yo sí soy ella O ella Porque estimo que es Olga Las piernas de Olga Son aquellas Esas son las piernas de Olga Yo me muero la rabia Y ahí ¿Cómo? A este mensaje Este infeliz Me contesta Sí Si tiene que estar Arrastrándose ahí por mí ¿Viste? Bien Ahí ve ¿Se sentaron en los mismos lugares recién? Sí Bueno Tomen a otro compañero Y conversá con tu compañero ¿Cómo responderías Este cebo? Hola, ¿cómo estás? No sé por qué no contestas Y aunque no me creas Aún me preocupo por ti O me preocupo por ti Cuando quieras Podemos hablar Después ¿Cómo te sentiste de responder? La primera vez que sentiste Que respondiste alfa a tu ex ¿Cómo te sentiste después? ¿Te dio miedo O te sentiste mejor? Busca un compañero Y decirle ¿Cómo se responde esto? Vamos por partes Porque son dos cosas distintas Uno es la teoría Y ahora seguro que acá Todos respondieron en modo alfa Y la tienen reclada Y otra es acá Vamos por partes Acá ¿Cómo contestaban esto? Es que hay doble lectura A ver Porque Claro, cuando uno empieza en el proceso Cuando Te llegaba eso Era el cachorrito O sea Me contestaban eso En mi peor momento Yo le movía la cola Me daba vuelta en círculo Y me hacía el muerto Después cuando ya vi tu video Fue totalmente distinto Porque ahí Respondí como debía ser O sea Esperé dos horas Y le di una mano Como primer paso Ahora que estoy reclomerado Y con cada vez estábamos hablando Ya no Ni siquiera le respondería ¿Cómo te sentí la primera vez? Me sentí muy nervioso Y pensando que Iba a cagarla Exacto Eso pasa acá Como primera vez Ya con el tiempo Uno ya empieza a agarrar la onda Y sabe que no va a pasar nada Y como tú dices Uno va a frotar una bomba Para desaparecer Y se va a ir a Dubai ¿Qué más? ¿Cómo contestaban acá? ¿Qué decía tu compañero? Vamos a decir Ponele Hola ¿Cómo estás? Y tus hijos ¿Cómo? Dejar el visto ¿Cómo? Dejar el visto Bueno Bueno A eso vamos A eso quiero Sinceramente lo puse en itálica No sé si se alcanza a ver ¿Cómo te sentiste? Después de responder Tu primera vez En modo alfa ¿Cómo te sentiste? ¿Te temblaba el pulso o no? Con miedo Con miedo ¿Vos te sentiste bien? La primera vez que contestaste Breve o le clavaste el visto ¿Lo habéis visto? ¿Te has sentido Como en una posición como No de él arriba y yo acá Sino que Como de igual Tal poco se trata de sentir Como que la otra persona No, pero se da un fresquito Un fresquito Bueno, esa es la meta ¿No? A la persona A uno No sé que Uno que se pone así Te da la Te hace sentir O en uno es que se siente Como menoscabado Sí, más digno Y alguien se sintió Temeroso La primera vez que Sí Yo digo que Uno siente como temor Es que uno está Tanto esperar Para La oportunidad Sí, claro Ahora vamos a hablar Sí, es como que Es amor Todo o nada ¿No? Otra vez que De repente Te colocan algo corto Y uno coloca Todo Te está Recibido ¿Dónde Nos vemos ¿Qué va? Porque Ya se Conta Pero de repente Ya es cuando Cambia La estrategia De repente Como está Uno De repente Yo lo he visto Ahora Pero antes No te me da temor Que digo Que con lo Que viene A comer Mira Vamos a hablar Un ejemplo Vamos a hacer Un ejemplo Porque esto Es algo Una confusión General Ok Fede Yo respondí Como vos me dijiste Pero luego Se desarma El plan No lo sabemos Sostener Entonces Te quería dar Un ejemplo Más acabado Vamos a repasar Este mismo Sebo ¿Por qué Tiene distintas partes El hola ¿Cómo está? ¿Qué es? Sebo 1.0 No sé por qué No contestas ¿Qué es? Sebo 2.0 Y aunque no me creas Aún me preocupo Por ti 3.0 Cuando quieras Podemos hablar No tiene nombre No es una categoría Específica Podríamos No sé El que sea bien Original O me cuenta Hay que crear Los evos 4.0 Hasta ahora Yo no los encontré Esto es algo raro Pero es típico Que ocurra Y te escuché A vos Claudio Decir algo Y le estaba diciendo Algo a ella ¿Qué dijiste? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué te está haciendo? Yo buscaré una persona O sea ¿Tu ex ¿Qué te está haciendo Al decirte Cuando quiera Podemos hablar? Exacto Te está tirando La pelota a vos Es muy ambivo Y abierto No está diciendo Que quiera hablar Específicamente El cachorro Piensa que sí Ah bueno dale Cuando quieras hablamos Fede me está pidiendo Hablar Y me pasan los mensajes Y le digo No, no No te está pidiendo Hablar Entonces ¿Cómo contestaríamos esto? Yo le clavaría el visto ¿Sí? Yo le clavo el visto ¿Qué pasa cuando le clavas el visto? Suele pasar esto Saca conclusiones Sola O solo Bueno Veo que no querés hablar ¿Qué le contestamos acá? Para seguir tensando la cuerda Nada Nada ¿Y por qué no le contestamos nada? Porque no le contestamos nada Exacto Y es una ironía Un reproche ¿Sí? No, y también yo que se habla Que ya está cayendo en desesperación Porque lo que está buscando Es un problema O leo La anteprisa Con signos de admiración ¿Podemos hablar? ¿Y acá qué contestamos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hablar sobre qué? ¿Hablar de qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Avancame un toque Avancame Esa está buena ¿No hace? El tip bomba Todo es tener lo que era Vázcame un toque Soy brasileño Entonces no Vázcame un toque Y yo no entendí Bien ¿Quién dijo? ¿Para qué? ¿O de qué? ¿De qué? Sí ¿De qué? ¿Puedes? ¿Para qué? También El sí Es Que yo a veces me han escuchado decir Seguirle la corriente Como a los locos Se puede decir que sí Y luego En realidad le estás diciendo que no Vos le podés decir La primera semana estoy muy ocupado Y es un no Pero el cerebro No lo toma como un no Es engañoso Pero esto es capaz Cuando estás más canchero Si vos preguntás de qué o para qué Está perfecto ¿Sí? Entonces ahí Pueden pasar varias cosas O te diga Ah bueno No Ya está Ya se me fueron las ganas de hablar ¿Qué hacemos ahí? Visto O te diga Para ver cómo andás ¿Qué hacemos ahí? Visto Sí Le clavas el visto Te puede volver a preguntar Bueno Pero entonces ¿Nos juntamos o no? Y vos le pones Ah esta semana estoy a full ¿Qué le estás dando a entender? Y hasta que no me digas Hablar de nosotros No ¿Pero uno se puede decir así? No Es un error frecuente Decirle No queremos de nosotros No quiero comunicarnos Exacto No Es mostrar interés Está afectado Es despechado Las primeras fases de la ruptura No creemos que nuestra ex lo entienda Creemos que hay que ser muy literales No hay que ser literales Tu ex no es literal Es muy ambiguo Ambigua Vos también Y no porque le paguemos con la misma moneda Sino porque ya no corresponde ser literal Y satisfacer toda su curiosidad ¿Sí Gaby? Sin miedo de decirle no Porque se la podemos poner más difícil No va a perder el interés Porque le pongamos un no ¿Podemos hablar? Ah sí Podés ponerle no Exacto Podés ponerle no Como el otro chico Que le puso Estás ocupado Podemos hablar Podemos hablar Estás ocupado Y él le puso Sí Estoy ocupado Y él venía bien Porque ahí el cachorro Dice Uy Fede ¿Cuándo me va a volver a preguntar? Y ella le vuelve a preguntar Y después le la cagó Pero Vos podés Bueno aguantó Vos podés ponerle no Sin temer Que ya no te va a contactar más Porque es probable Que te vuelva a escribir Bien Bien El mayor temor en este paso ¿Qué dice ahí un chileno? ¿Cómo no voy a contestar? Fede A los colombianos pues Pues ¿Cómo no voy a contestar? Fede el mayor temor Y caes en que siempre hay que contestar algo Fede yo contesté en modo alfa Y le mandaste 17 manitos A veces no hay que contestar Es el error más frecuente Es querer que siempre hay que contestar Paso 6 ¿Cuál es el paso 6? También estás confundido Y ya llegamos Ahora tú también estás confundido Tensarás la cuerda Hasta que te pida juntarse a hablar El ejemplo que vimos recién El día que tu ex propone No puedes Si no Otro día Te dice pasado mañana Justo pasado mañana Al día siguiente sí Y sí Y te quedas callado Tiene que Tu ex seguir recogiendo el guante Ah bueno Entonces pasado mañana ¿Y qué pasa? Disculpa si Por ejemplo Tú le dices No, mañana no puedo Pero mañana sí Y si tu ex te dice No Clavas el visto Y él tiene que continuar Podés otro día Él tiene que coordinar el encuentro Toma la iniciativa Si no pasa como antes Aún me preocupo por ti Avísame Y cuando quieras podemos hablar Y te tira el fardo a vos Cuando se vean Y para que se vean Que vos le des el lujo A tu presencia física Se tienen que ver Se tienen que dar Varias condiciones Una es que pida Específicamente Juntarse a hablar Y la otra Que diga De la relación A veces se sobreentiende De la relación Pero si no se sobreentiende Pregúntalo ¿Para qué? ¿Sí? Porque si no vas Y hablan huevadas Y no hacen nada Cuando se vean en un café Y pregunte sobre tu sentimiento ¿Qué hace? ¿A quién le pasó Que el ex le pide hablar Se juntan Rompen el hielo Y te pregunto ahí ¿Me extrañaste? ¿A algún le pasó? ¿A Gaby le pasó? ¿O qué más? Algo similar ¿Y? Te acostaste con otro ¿Te acostaste con otro? Yo te he acostado con él Guau Mirá que caiga Es un genio Qué seco que es Son amigos Son amigos Se tienen confianza Se tienen confianza Está bien Allá ellos Pero Burlar O sea Como Lo podemos tomar Con ironía Con humor ¿Qué más? Te preguntan Y me extrañaste Y pensaste en mí ¿Qué más les han dicho? Y cómo estás ¿Y? A ver me dijeron No creas que te busco Porque estoy ¿Para qué carajo me buscas? Miran que me encanta la frase ¿Para qué carajo? ¿Qué hacemos cuando te preguntan Sobre tus sentimientos acá? Nunca yo Estamos confundidos Exacto ¿Alguien recuerda Cómo es la frase esta? Para llegar a la hora Yo también estoy confundido ¿Qué le decimos? Es el tiempo Porque me lo ven Porque me enfocé con el mismo Y me di cuenta que ahora Yo también estoy confundido Al ser lo que quiero Exacto Así como lo dijo él ¿Cuál es tu nombre? Edgardo Edgardo Primero, haces una pausa ¿No? Las pausas La tensión Es buenísima No, ahora que me lo preguntás Che La verdad que no sé Me aproveché esta semana Es a enfocarme en mí Y no sé lo que quiero Yo también ahora estoy confundido Y silencio El que habla Primero Después ahí pierde ¿Sí? Y se puede cortar el aire El aire Con un cuchillo ahí Y tu ex Se le empieza a mover Así todos los músculos ¿Qué le pasó? Me lo cambiaron Estás en una secta ¿Viste? ¿No les pasó esto? ¿Llegaron a decirle esto a sus ex? ¿Alguien de acá llegó a decirle eso a su ex? ¿Quién llegó a decirle algo similar a su ex? A esto ¿Qué le pasó a decirle? A mí me preguntó Que quería yo y todo Y le dije Yo Ahora estoy súper bien Y no creo que Quiera bajar contigo Y eso la desconecó ¿La desconecó? Sí No sé Como que fue a un golpe Yo le dijera eso Exacto Y ahí empezó ya A cachorrear ella Porque me vi más seguro De lo que me estaba diciendo Que de verdad empezó a ver Que ya no me tenía O sea Bueno Y esto es clave Acá el paso 6 Se superpone con el 7 Si tu ex ahí No pide No dice nada más No dice todavía regresar ¿Qué hay que hacer? Perdón Bueno No lo llegué a poner ahí Vas a la dos huevadas más Pedí la cuenta Y te vas Fe dice algo mal Falló algo ahí No Superaste ese cebo buenísimo Gaby Hay una situación También con las elecciones A donde dice ¿Qué me dirías Si yo te dijera Te pidiera ¿Por qué? Ah, esa es muy buena Esa es muy buena Y no caigan en esa Porque no te está pidiendo De volver todavía Te hace el role playing ¿Viste? Lo que estamos haciendo nosotros ¿Aca se juega el truco A las cartas? Se juega ¿Viste? Quiere que vos muestres Las cartas primero Quiere tener el quiero Quiere que vos muestres Las cartas primero No caigan en esa Es muy sencillo Fe, ¿qué hago? No tenés que afirmar Tenés que No tenés que explicar Tenés que devolverle la pregunta Che, ¿para qué me lo preguntas? Che, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué me dirías? Si yo te pidiera volver Si yo te pidiera volver ¿Para qué me lo estás preguntando? Y para saber Te va a contestar ¿Eh? Y vos lo repetís en cuentito No sé No entiendo tu pregunta Séme franco No te entiendo ¿A qué quieres llegar? ¿Sí? Y con este tono Con este tono De no estoy para huevear ¿Sí? ¿Cuál es el mayor temor? Algo que dijo Gaby antes Tenés la sensación De que ese café Es una sola bala De plata Una sola chance Entonces te apresurás Terminás cachorreando Creer que si no te pidió Devolver ahí mismo Algo salió mal Y entonces No, no Vas a tener dos o tres cafés Lo mejor que te vuelva a hacer Es que sean dos o tres cafés Si es un solo café A veces el regreso No es lo suficientemente sólido ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el mayor error frecuente En el paso seis también? ¿Cuál es el mayor error? ¿Quiere volver? ¿Cómo? ¿Quiere volver? ¿Quiere volver? Sí, yo quiero volver ¿Qué más? ¿Volver? 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 Uf, la entrevista Sobre los sentimientos de la ex Decirle que la amas Acostarse ese día Con tu ex La puta mamada Ese es el error frecuente En el paso seis Gaby, entrenaste todos los pasos Pero haciendo lo contrario Me parece Ese es el mayor error Fatal Y más si no dijo ni volver Y el café Y peor Tiene que ser un café En un Starbucks ¿No? En tu casa O en su auto Si es en su auto Si es en su carro En su casa Fuiste Si es en tu casa Fuiste Tiene que ser una confitería Ese es un error frecuente también Negociar eso Y no pagarle la cuenta Sí Y pagar solo lo tuyo Si te invitan Mejor Que te inviten Tomá al compañero al lado A Después de romper el hielo Le dice a B Mi amor Me extrañaste este tiempo Y B le contesta En modo alfa chileno Hablalo con tu compañero al lado Contale a tu compañero A ver Que no llegamos a hacer El cambio de rol Pero ¿Cómo te contestó Tu compañero B? Él lo tiene contestado Sí Sí Me extrañaste Bien Bien Hay que ser honestos Como extraño cualquier cosa O extraño cualquier Persona que no ver ¿Qué más? Oye Esa fue buena Sí Dice que evadiría la pregunta Diciéndole que Estaría pensando en ella Y que no Y que no tenía tiempo De preguntárselo ¿Vos? Sí El compañero tiene una muy buena pregunta A ver ¿Cuál? Dice que Hoy No he tenido tiempo De presentar En el tema Sí Está muy buena Estoy de acuerdo Y me gusta mucho Yo soy muy amigo De las preguntas De devolverle la pregunta Porque descoloca Y primero Como que Otro gol a tu favor Devolvérsela ¿Para qué me preguntás eso? Sí Para saber Si me extrañaste Porque te repiten lo mismo Y ahí le contestás eso Porque en cara a cara En persona No podés decir ¿Para qué me preguntás? Llega un momento que algo Tenés que responder Pero no se le haga fácil Primero decirle ¿Para qué me lo preguntás? Y después le respondes Es como cuando te preguntan En persona En persona Por Whatsapp Le clavás el vidito Llamada Le decís que tenés que ir A levantar la caca al perro Cuando te preguntás ¿Estás saliendo con alguien? Te lo preguntás Los otros dos ejemplos Te acabo de dar ¿Qué se hace? Si es en persona Le decís ¿Quién me dijiste? Te lo voy a preguntar No te escuché Que si estás saliendo con alguien ¿Y para qué me lo preguntás? Y para saber Por eso te lo pregunto ¿En serio me lo preguntás? ¿Tres veces? Sí, en serio ¿Qué tengo que decir? Porque ya Siempre me preguntan ¿Por qué tantas preguntas? Y le decís No O sea, siempre con la verdad No No estoy saliendo con nadie No mientas Se nota si mentís ¿Sí? Bien Nos vamos al último paso Paso 7 Volvemos alfa Acá Esto es donde se superpone El 6 y el 7 Puede ser que en el primer café Te diga explícitamente Deseo regresar ¿Sí? Pero yo prefiero separarlo Porque lo ideal Es que no sea en el primer café Tiene que decir explícitamente Deseo regresar Y acá es donde entrevistas A tu ex Si en el primer café Te pregunta por tu sentimiento Vos le contestás Que ahora también estás confundido Siguen hablando Y te puede decir Ah, uy No esperaba esa respuesta Porque yo la verdad Que te quería decir Si regresamos Y se te junta el paso 6 y 7 En el mismo café O sea, ojo con esto Acá le erra la mayoría Si sostenés el contacto cero Y superas Te equivocas acá Es como cantar gol antes de tiempo ¿Viste? Tenés que entrevistar a tu ex ¿Qué es entrevistar a tu ex? Tu ex te dice Quiero que regresemos ¿Vos querés? ¿Qué le decís? ¿Para qué? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Para qué? ¿Y qué va a ser distinto esta vez? ¿Se la saben esas? Son como 5 ¿Sí? Elgardo se la sabe de memoria Si aprueba O sea, si te inspira confianza Sus respuestas Le decís la frase mágica De vuelta Acá se engañan los suscriptores Dicen No, sí, Fede Sí, me respondió Dos, tres cosas Y resultaba confiable No eran inconfiables No prometió nada concreto Lo que pasa Vos querías decir Sí, sí, dale Vamos Vamos a Vamos a esto Entonces la frase mágica es Ok Mirá Sí, volvamos y probemos Porque yo no quiero más Lo mismo Eso es un reaseguro Es un seguro Que te permite Estar cubierto a vos Para que de ahí en adelante Vayas midiendo Su nivel de inversión Y si tu ex No cumple las cosas Que promete en la entrevista Vos podés levantar la mano Y decir Che, te acordás que me pidiste volver Él o ella te pidió volver Ya tenés ahí Un seguro a tu favor Y me dijiste que Zaza, zaza, zaza Sí Y esto que pasó ayer Que fue Más de lo mismo Entonces El otro tiene que sentir Que está a prueba No que te volvió a meter Rápidamente en el bolsillo ¿Sí? Si vos vas cuidando Su nivel El nivel mutuo De inversión Tu ex hace 2 Vos haces 1,8 Van a crecer Van a crecer Y hay muchos casos de éxito Ya en la comunidad De pareja recuperada Yo tengo Mi fanpage Un álbum Casos de éxito Lo pueden ver En Dropbox Si se suscribieron A la lista de difusión Yo comparto ahí un enlace En YouTube En su momento Teníamos unos episodios Con casos de éxito Y ayer en el asado Había una pareja De la comunidad ¿La conocieron? Que tienen un año y pico ya Claudia y Me la presentaron ayer Yo le pregunté Y le digo ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes dos? Bien, bien Le digo ¿Cuántos tiempos llevan? Pues si me decían Dos meses Y me preocupaba un poco Un año y pico ¿No? Un año y pico Han superado la prueba Del tiempo Vienen bien Y le digo Bueno, no me hagan trabajar No me hinchen Después Arreglen sus tés ¿Sí? Un poco por ahí A y B Toma a tu compañero de al lado Después de bobear Y preguntar por tus sentimientos Si antes Cambian el A y B Y el B ¿Sí? A le dice a B Chucha Quiero regresar contigo ¿Y tú? Lo entrevistas Y si suena confiable Le decís la frase mágica Pero entrevistalo bien Y a ver qué te responde Vamos A ver A ver A ver ¿Quién fue buen entrevistador? A ver ¿Qué preguntaron? Hablamos de otra cosa ¿Qué sería diferente ahora? ¿Y qué te respondieron? Te prometo que me voy a portar bien Te prometo que me voy a portar bien ¿Qué más preguntaron Y qué les contestaban los ex? Me preguntó si Íbamos ¿Por qué quería volver? Entonces yo le dije Que Porque habíamos tenido Muchas cosas bonitas Que habíamos vivido Muchas cosas buenas Y me dijo Yo no viví cosas tan buenas Como tú dices Y me dice ¿Para qué quiere volver? Que ahora me la voy a jugar Para que veas Que voy a Vamos a pasar Momentos más fuertes Y ella me dijo Yo ya no estoy para Cosa no ¿Cómo fue? Es muy bueno Para volver Para volver Porque es algo bonito Está bueno Este ejemplo También es una simulación Pero ojo Cuando tu ex Fundamenta En querer regresar En el pasado Y no tiene No puede visualizar Que te ofrece Porque no tiene Nada distinto Para ofrecerte Aquí me dijeron Que habíamos madurado Los dos Y que habíamos cambiado Que podíamos tener ¿Y qué más te habían dicho Dani? ¿Qué me dijiste recién? ¿Para qué querés regresar? Cuando él Porque era preferible Le diablo conocido Eso fue así Miren lo que le dijo Y pretende Más vale Malo conocido Que bueno por conocer No ¿Alguien ¿Alguno Sonó coherente Lo que te contestó Tu ex Acá? ¿Quién aceptó Volver? Ella no me dijo ¿Vos volviste? ¿Vos volviste? ¿Vos volviste? Lo van a intentar Bueno Miren los errores frecuentes Acá Eso es un cachorro Electrocutado Algo así Errores frecuentes En el paso 7 Volver a chancharte Muchos ejemplos De que los que Recomenzaron el gimnasio A los 15 días Dejan el gimnasio Para ahorrarse el dinero A los 15 días De haber vuelto Fatal Habían comenzado El psicólogo Dejan el psicólogo Estaban en la comunidad Se desaparecen De la comunidad Allá están Pum Para allá arriba Esto fue una pesadilla Lo pelado ese ¿No? Solían de todo Y esto es crucial Capaz en el roleplaying No sale Porque no es real Pero tu ex Tiene que prometer Cosas concretas Por ejemplo Y Que te voy a prestar Más atención En el juego previo En el sexo Vos pedile Che ¿Qué va a ser distinto esta vez? No Todo va a ser distinto Ok Por ejemplo Vos viste Que a mí me molestaba No Yo le había traído Ok Te voy a acompañar En los almuerzos De familiares Hechos medibles Si no hay hechos verificables Todo vuelve a lo mismo ¿Pede? Sí Perdón Y sí Porque hay Por ejemplo Mi tema Tiene Pero pedir Que haga Ajusta También habla Como En ese caso Porque por un lado Sí quiero Que haya Cambio Pero si yo lo pido Es como sube Ese texto Después Tomo lo tuyo Y reflexiono Vos no tenés Derecho a decirle No subas más fotos O no subas fotos De tal estilo O borra X foto No No está bueno eso Y él tampoco Tiene derecho A pedirte a vos ¿Y las leyes? ¿Qué qué? Que las borre No 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 está bueno Porque Es como que Es tener la ingenuidad De que Porque él lo haga Si no No va a poder Comunicarse con la SEC Si se quiere comunicarse Se va a comunicar Si la SEC Quiere comunicarse Cuando los varones Me dicen Fede No Pase Yo temo Temo de que ya esté con otro Quédate tranquilo Que si la quiere hacer La mujer La hace Estando con vos Sin que te enteres Porque las mujeres Son más alturas que nosotros No Y si eso da cuenta De una inseguridad tuya Pero esto Esto es crucial Ahora una chica de Colombia Estoy trabajando Que le volvió Le pidió por favor volver Le dijo Todo va a ser distinto ¿Pero qué va a ser distinto? Le decía ella Todo va a ser distinto ¿Pero qué? Todo va a ser distinto Y le ganó él Porque ella se conformó A la tercera Se conformó Y bueno Volvieron y peor Peor Ahora peor Y me dice Fede Al quien corte Alejate De vuelta Hasta que él te vuelva a buscar Pero le corto Le digo No hace falta No es necesario Porque la noto muy Ella le corte O no le corte No está pudiendo Ni mantener El contacto cero Es más allá De quien le ponga Nuevamente fin A esto Que se llama Haber regresado Atado con alambre ¿Sí? Y sexo rápido Es otro No frecuente Y volver a vivir juntos No se apuren Y esto del sexo Yo empecé diciendo Que al cuarto encuentro Nuevamente Podías tener sexo Cada vez lo corro más Al sexto Sugiero al sexto ¿Sí? Bien Ya lo cacho Pelado ¿Y ahora? Ahora Para mí Para mí El sentido de De la vida Al otro día le iba a esta frase El sentido de la vida Es el amor A la vida misma A estar vivo Y poder rediseñarte Las veces que sea necesario Con o sin pareja Con o sin pareja Perdes atractivo Y te dejan Principalmente Cuando tu vida Empieza a girar En la agenda del otro Las columnas Sostienen el techo Porque están separadas Son dos individuos Que se eligen mutuamente Un psicólogo argentino Llamado Walter Rizzo Dice Debes ser capaz De decirle a tu pareja Te prefiero No te necesito El comienzo de Crónica Una muerte enunciada Y estar vivo Es una fiesta Como la que tuvimos ayer Síganos en las redes Federico Yrigoyen Con H Súmense a la comunidad Gracias Chile Gracias chicos